Hospital Contri 2000, un hospital de actualidad, respaldado con tecnología de última generación, además de un equipo médico de especialistas en constante capacitación. Certificado por el Consejo de Salubridad General y reconocido con el Premio Nacional de Calidad 2015 en Servicios de Salud. Hospital Contri 2000. Hoy nos encontramos con el doctor Luis Fernando Castillejo Molina, cirujano vascular y cirujano toráxico del Hospital Contri 2000. ¿Cuáles son las principales enfermedades vasculares, doctor? Pues, mire, prácticamente existen dos tipos de enfermedades, ¿no? Las más comunes son las arteriales y las venosas. Prácticamente las arteriales es como hablar de la tubería con el agua limpia, por así decirlo. Las venas es como el sistema de drenaje de una casa. Entonces, es muy diferente tratar una patología arterial a tratar a una patología venosa. Normalmente dan diferentes tipos de síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, doctor? Muy bien, normalmente las enfermedades venosas se comportan con inflamación de las piernas. Principalmente las piernas son las que más se afectan. Inflamación, aumento de la temperatura, se siente más caliente, se siente cansancio al final del día. Incluso pesadez, calambres nocturnos, comezón, entre otros síntomas. La enfermedad arterial es todo lo contrario. Prácticamente se ponen frías las extremidades. Es muy difícil lograr distancias largas en cuanto a la caminata. Y hay una disminución considerable del tamaño de la extremidad, al contrario de la enfermedad venosa que es hinchada la pierna. Doctor, ¿cuál es el especialista, específicamente el encargado, el responsable de tratar este tipo de enfermedad? Muy bien, es muy buena pregunta. Normalmente no sabemos con quién acudir. Realmente todos los pacientes que tengan este tipo de enfermedad o se los sospechen es con el angiólogo y cirujano vascular o cirujano cardiovascular, que son los que tienen más experiencia y que tratan este tipo de patologías. Dominio, experiencia y manejo, sobre todo actualidad. ¿Cuál es la actualidad para este procedimiento? Las nuevas tendencias, tanto arteriales como venosas, es ya no hacer cirugía abierta. La cirugía abierta es complementaria a las nuevas técnicas quirúrgicas. Actualmente lo que empleamos es una técnica de mínima invasión que se opera al paciente prácticamente por un agujero minúsculo. Estamos hablando de un agujero de 2 a 3 milímetros. Incisiones muy pequeñas. Es correcto, así es. Y de esa forma se puede introducir ciertos dispositivos adentro de los vasos sanguíneos, ya sean arterias o venas, para poder abrir o mejorar el flujo de sangre en estas áreas afectadas. Entonces, ¿cómo diferenciar una enfermedad circulatoria a las que no lo son, por ejemplo? Muy buena pregunta. Eso yo creo que prácticamente las enfermedades que no evolucionan a la mejoría con el paso de los días y que cada vez van empeorando son las enfermedades vasculares. Entonces, supongamos, si al principio se hinchaba la pierna un poco y después se hincha más o más frecuentemente, significa que va empeorando la enfermedad. Ese es un dato de que puede ser vascular. Normalmente las enfermedades de los músculos, de los huesos, son dolores muy específicos en áreas muy específicas que no son similares a las enfermedades vasculares. Bueno, las alternativas de tratamiento que existen hoy en día son realmente sorprendentes, doctor. Hoy en día encontramos tecnología, hoy encontramos incluso las salas híbridas en donde ustedes pueden apoyarse, como es el caso de la tecnología médica con la que cuenta el Hospital Contri 2000. Platíquenos qué beneficios tiene todo esto. Antes, los procedimientos quirúrgicos de este tipo hacían que el paciente tuviera una estancia prolongada dentro del hospital. Normalmente un procedimiento arterial en recuperación tardaba en promedio una a dos semanas de evolución, dependiendo de la enfermedad que se tratara. En cuanto a los padecimientos venosos, pues es menos estancia hospitalaria, pero sí la recuperación en casa es más prolongada. En este tipo de técnicas quirúrgicas, prácticamente como no hay incisiones, no hay sangrados, la recuperación es casi inmediata. El paciente puede recuperarse en el transcurso de unas horas, en el caso de un procedimiento venoso, o en el caso de un procedimiento arterial, en uno o dos días, y puede acudir a sus actividades diarias normales en un periodo no mayor a 48 horas. Pues hoy en día vemos todos estos beneficios, doctor, gracias a la tecnología médica con la que se cuenta, pues anteriormente una enfermedad venosa, por mencionar y dar un ejemplo, una trombosis, por ejemplo, que incapacitaba al paciente, y que muchas veces era reservado el pronóstico de la enfermedad. Hoy en día podemos decir que en pocas horas el paciente puede recobrar su salud. Es correcto. Hay nuevas técnicas que en estadios tempranos de la enfermedad, en el paciente que acaba de presentar los síntomas de una trombosis venosa, si acude prontamente a lo que es una unidad hospitalaria, podemos realizar un procedimiento quirúrgico por mínima invasión, por medio de un agujero muy pequeño, quitar ese coágulo en el lapso de un día y acudir o regresar nuevamente a sus actividades normales en un lapso no mayor a 72 horas, contra lo antiguo que era tener una recuperación prácticamente en 3, 4 meses y quedar con una secuela o una complicación después de una enfermedad de este tipo. Normalmente los procedimientos mínimamente invasivos detectados en una fase muy temprana no requieren de ningún tipo de rehabilitación y la recuperación es del 95 al 100%. Prácticamente lo que se requiere de un médico de esta especialidad, aparte de contar con la especialidad en geología, cirugía vascular, que es para las enfermedades circulatorias, es contar con el adiestramiento en cirugía de mínima invasión. Aquí en México no existe como tal una escuela que nos forme con procedimientos de mínima invasión, más sin embargo sí hay cursos internacionales que nos adiestran para este tipo de patologías y podemos ofrecerlas a nuestra población. ¿Qué usan para la revascularización? ¿Esténs? ¿Globos? Sí, actualmente hay muchos tipos de dispositivos para tratar este tipo de enfermedades dependiendo de la zona anatómica a tratar, si es vena o es arteria. Prácticamente existen unas especies de catéteres con unos globos en la punta que sirven para dilatar las arterias que están cerradas o estrechas. Estrechas. Así es, entonces en este caso, ya sean venosos o ya sean arteriales, podemos reabrir ese vaso sanguíneo y mejorar la circulación y con eso obtener el beneficio que se requiere. Muy bien, pues es el doctor Luis Fernando Castillejo en el Hospital Contri 2000 que nos ofrece todo este tipo de actualidad médica en lo que es la enfermedad circulatoria, que es muy amplio el padecimiento, ¿no doctor? Es correcto, es muy importante tener a un médico angiólogo o especialista en cirugía vascular o en padecimientos vasculares para que le puedan ofrecer el mejor tratamiento, la mejor expectativa posible porque hay un sinfín de enfermedades y no todas son quirúrgicas también. Hay algunas que se pueden obtener muchos beneficios con tratamiento médico bien indicado. Muy bien, pues es la especialidad en angioplastía, es la especialidad en revascularización, tiene la especialidad en lo que es cirugía torácica, todo eso hace posible que puedas tener el dominio y el manejo de esta intervención. Prácticamente cualquier región anatómica, desde la salida del corazón, desde la aorta torácica proximal hasta las arterias prácticamente de los pies, se puede tratar cualquier área anatómica con este tipo de técnicas. Es el doctor Luis Fernando Castillejo en el Hospital Contri 2000. Hospital Contri 2000, un hospital de actualidad, respaldado con tecnología de última generación, además de un equipo médico de especialistas en constante capacitación. Certificado por el Consejo de Salubridad General y reconocido con el Premio Nacional de Calidad 2015 en servicios de salud. Hospital Contri 2000, proporcionando mejor calidad de vida a la sociedad tapatía y del occidente del país.